para mí los dos son favoritos te digo, como decís vos por ahí Monterrey tiene tiene mucha más experiencia en jugadores y en el banco de suplentes a lo que tiene el club azul en el banco de suplentes que tiene muchos jóvenes y no tiene ese recambio de jugadores de experiencia pero sin duda que el favorito hoy es Monterrey por las características de jugadores que tiene y porque el club azul viene con un entrenador nuevo que va conociendo la liga que es un equipo en formación en el club azul pero bueno es un equipo de mucho cuidado muy bien trabajado pero en la liguilla los partidos son totalmente diferentes muy cambiantes así que para mí los dos tienen tienen todo para pasar a la siguiente fase es muy difícil inclinarme por uno por otro porque jugué en los dos equipos pero Cruz Azul tiene la obligación de demostrar de por qué es grande por eso tiene la obligación por su historia por lo que te comentaba recién de ser protagonista y lo viene haciendo con un con un gran fútbol y Monterrey viene viene en crecimiento en ese aspecto y viene con un envión de eliminar a Tigres que eso lo lo hace también muy favorito por por el hecho de eliminar a Tigres un gran rival su clásico rival y y viene con con jugadores con con mucha experiencia ¿no? el partido eh ahí después analizarán eh la directiva ¿no? el trabajo de Ortiz pero más allá de todo eso siento que lo viene haciendo bien que viene trabajando bien pero como decís vos ¿no? eh falta dar ese salto ahí que que no se quede ¿no? en en la orilla de estos partidos que son muy importantes y pero bueno enfrente también tiene a un a un gran equipo que es Cruz Azul que juega totalmente diferente a lo que juega Tigres eh entonces eh siento que que bueno que tiene una eh un paso más para poder estar en la final ¿no? pero enfrente tiene a Cruz Azul que que tiene grandes futbolistas y que viene jugando bien al fútbol así que eh siento que eh tiene una una gran presión más allá de que le ganó a Tigres y ha pasado pero todavía sigue ahí a latente su su trabajo ¿no? ¿no?